Esto es un poquito como empezó la carrera, las dos primeras vueltas que tuve una pequeña lucha con Bautista, se pasaron unas cuantas veces y ahí es ya la caída, ahí se cae, ya se le va la moto y ahí es ya donde aparece de repente y se lo llevan Eduard y Rosy. La sensación que parece que da por la información que hemos tenido a nivel general como todo el mundo es que parece ser que le pisaron con la rueda delantera el cuello, entonces al pisarle el cuello pues lógicamente la moto va hacia adelante y le arranca literalmente el casco de la cabeza. Mala suerte por todos lados, desde que se cae, desde que vienen los otros carros, la segunda vuelta están todavía todos muy juntos, igual si pasan medio carrera pues como ya hay distancias igual se puede salvar, pero al principio de carrera van todos muy juntos. Bueno, es el mismo casco, es el Replica Rosy, pero Simoncelli utiliza el mismo modelo y el mismo casco. La forma de ponérselo, como habréis visto muchas veces en la tele, es coger las dos tiras para que no molesten y meter el casco en la cabeza. Levantamos la pantalla para que no nos agobie y ya tenemos el casco puesto, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cerrar las anillas y ajustarlo al cuello. La sensación, y vuelvo a decir que es mi humilde opinión, es que si la rueda le pasa por aquí, hace esto. Al hacer esto, esto tiene unos kilos de presión, entonces si revienta a cualquier lado, tanto este como este otro, lo que ocurre es que lógicamente se saldría el casco. Buenos días, ¿no? ¿Tiene capa de 58? Pues me parece que no vamos a tener, igual tenemos un 5 y un 8 sueltos del mismo color, pero la pegatina junta, del mismo diseño que Simoncelli, así en rojo, y en plan quizás homenaje, como, bueno, debido a las trágicas circunstancias, la gente se está empezando a interesar igual por este piloto. No era tan popular en España, se le apreciaba su estilo, quizás porque da un poco de salsa a una categoría que está un poco aburrida, ¿no? Solo 14 pilotos, la electrónica, carreras muy lineales siempre. No estamos hablando de una caída, estamos hablando de un golpe. Si nosotros con todas estas protecciones nos daríamos contra una pared a partir ya de 50 por hora, posiblemente nos haríamos el mismo daño que se ha hecho a Simoncelli.